Alguien le pidió al creador Alguien le supo decir Que había una princesa que no tenía dueño Ella camina por el diétona bajo un lucero Cuentan que todos los muchachos pelean su risa Dicen que no encontrará nadie que sea sincero Tienen miedo de enamorarse siendo otra niña Ella lo ha visto cerriendo increíble Adelante la gente, la ventina negra Ella ha encontrado que todas las flores Se quiten y miran su cariño a sentir Ella ha encontrado en un mundo de mujeres Que ni ella comprende Cuando diera que se mirara Pasar en mi frente Con eso ya tengo Y con el leite a su pelo negro Una linda corona Juega la letra y no Aunque casi está tanta pena Tu mujer me siente Y se irá Y se irá Directo al corazón Que cada beso Que pueda le cante Y soñará Porque me va a soñar Y son sus sueños Y solo ella sabe Y soñará Porque me va a soñar Y son sus sueños Y solo ella sabe Y solo ella sabe Y solo ella sabe Y Sire Que ellos se dijeran YPEZ Y SIR Alguien se espera el pasar Deseando tocarle, morir en su vida Alguien quiso recoger el amor tan puro que está en su pecho Alguien quiso recoger el amor tan puro que está en su pecho Nadie ha podido admitirle los sentimientos Alguien, a pesar de que todos los siglos se abren Alguien abra sus alas para usar el tema Tiene tanta apertura dentro para dar alante Y dile poder que no desespere, que el amor te llega, que viene el fervento Yo quisiera que cada jueguita que tiene una cara, fuera una muy buena Para mí siempre, cada año que pasa, me dejo el recuerdo Con su acara, yo era una niña, jugaba a querarla, pero fue creciendo Ahora, con todos los 13 años de vida distinta, no más pasa el tiempo Con su pieza, chingada, que la misma brisa, la gordo en su elección Y se irá, vete a corajar, cada vez a que un fuerte alejante Soñará, lo que mirá soñar, con su sueño, y solo ya sabe Soñará, lo que mirá soñará, con su sueño, y solo ya sabe Te acrose, te ac楓abine Te acaso, chingada, no más Te acaso, chingada, no más ¡Gracias!